Música Señores, estamos a punto Estamos a punto ya Esperen un momentillo que miren mi reloj 18, 32 minutos 28 minutos Para que el mayor espectáculo del balompié que se ha visto en Antequera De comienzo Y fíjense como se están poblando ya Las gradas del nuevo estadio del Maulí de la ciudad del Torcal La grada que tengo a mis espaldas Está prácticamente ya a reventar Prácticamente no cabe un alfiler Y la grada de enfrente ya se está poblando de aficionados Al Antequera Todo el mundo que está viniendo Independientemente de los que han venido de Caravaca Porque van a apoyar a su club Van a apoyar al Antequera Club de Fútbol En esta tarde histórica Cuenten, recuerden los que tengan más años Y hemos tenido en la previa de este encuentro A un hombre que mañana cumple precisamente 83 años Don Miguel Caña Que nos decía Antequera, Antequera y Antequera Y él quiere vivir como hace 27 años Ya lo vivió Otro ascenso a la segunda división B de nuestro fútbol Aquí estamos Y aquí y entre todos Podemos Caravaca, Antequera Caravancá, tequila Caravancá, tequila Caravancá, tequila Caravancá, tequila Caravancá, tequila ¡Sí, sí! ¡De saliente! ¡Bens, el sol! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no hay más, ya no hay que hacer ninguna cábala más, ya hemos olvidado las matemáticas, ya no hay que ver el gol a veraje particular de cada uno de los conjuntos, ya solo restan 90 minutos para decidir el conjunto o el Antequera Club de Fútbol o el Caravaca 2010, el que el año que viene se las tendrá que ver en esa segunda división B, en la división de bronce del fútbol español. Y yo tengo aquí a mi izquierda a un personaje, a una persona, primero persona, luego personaje muy particular, que no es conocida esa cara en la Antequera, puesto que primero no es antequerano y luego creo que es la primera vez que nos visita. Hombre, como tal de fútbol sí, Antequera la conozco yo hace 40 años, Antequera la he venido yo 8 o 10 veces, a estudiarla monumentalmente, lo que he podido. Y no sé si a la iglesia de Santa Marina la conocí, Santa María, perdón, que Santa Marina es en Córdoba, perdón, me equivoco siempre de eso. Pues la conocí yo hace 30 años, he estado 3 veces en ella y esta mañana he tenido el gusto de verla otra vez, a mí me gusta el arte, mucho, he estudiado arte en la universidad y entonces el conocer hoy acompañado por una persona extraordinaria, que me ha encantado uno que fue alcalde, que se llama Jesús Romero. Hombre, madre mía, ese es un amplio conocedor, historiador primero, exalcalde de la ciudad de Antequera. Hemos estado viendo el Carmen, Santa María y luego algo del Museo Arqueológico. Yo conocía las tres cosas, pero no importa, es decir, donde hay un fondo y un contenido se puede volver repetidas veces. Es algo así como la novena quintanía Sinfonía de Beethoven. No es para oírla una vez, no, eso es para oírla toda la vida. Y siempre le descubres algo nuevo y siempre te llenas. Siempre es la misma y siempre contiene lo que contiene. Bueno, haciendo la acomodación Antequera es algo parecido. Es decir, que no importa ver Santa María varias veces y darse un paseo por la ciudad monumental de Antequera, que es tan extraordinaria. Entonces, aunque yo el año o el mes que viene venga aquí a estar tres o cuatro días estudiando, no importa. Miel sobre hojuelas, claro. Lo que vale, vale. Y lo que no vale se desecha pronto. Rápidamente, en el primer vistazo, sí que lleva razón. Bueno, les voy a presentar a la persona que tengo a mi izquierda, que no la conoce y no la he presentado. Es nada más y nada menos que don Pedro Ballester, que es el capellán del santuario de la Virgen de Caravaca. No, de la Virgen no, de la Santa Iberacruz. De la Santa Iberacruz. No es Virgen. De la ciudad de Caravaca. Efectivamente, no hay Virgen. De la ciudad de Caravaca de la Cruz. Ahí lo hemos tenido, al capellán de la Veracruz de la ciudad de Caravaca de la Cruz. Y el alcalde de la ciudad de Caravaca, que lo tenemos por aquí. Vénganse conmigo. Vénganse conmigo, que lo tenemos por aquí. El alcalde, el alcalde de la ciudad de Caravaca de la Cruz, lo tengo aquí a mi izquierda. Y si no se me ha ido el pensamiento, que creo que no, de nombre es don Pedro, ¿no? Domingo. Domingo. Don Pedro era el... Don Pedro era el capellán, el cura. El capellán del santuario. Yo soy Domingo Baranda. Domingo Baranda, que es el alcalde de Caravaca de la Cruz. Alcalde, ¿alguna vez su ciudad había hecho tal desembarco como está haciendo aquí en Antequera? Yo creo que no, yo creo que no. Pero esto es una experiencia que estamos repitiendo de hace una semana, cuando tuvimos el placer de compartir unos momentos y unos tiempos con gente de Antequera que estuvo ahí para asistir a un partido de fútbol. Un partido de fútbol que es la suma de lo que ha pasado en la temporada y que se juega hoy al final en un partido donde debe ganar el mejor. Bueno, pero me refiero yo también a eso antes del partido, la unión, el hermanamiento que ha habido entre las dos aficiones, porque hemos visto, incluso, y me atrevo a decirlo, y soy de Antequera, y esto es la televisión de Antequera, casi más gente de Caravaca tomando la ciudad que incluso la gente de Antequera. Evidentemente asistirán más de Antequera al estadio por ser el equipo local, pero la gente de Caravaca, madre mía, como está volcando. Yo creo que dijimos ahí en Caravaca que el deporte tiene que unir a los pueblos y a partir de este momento vamos a mandar páginas Antequera y Caravaca juntas. Tenemos un año 2010 para los dos muy importante. Caravaca celebra el segundo año jubilar y Antequera celebra el sexto centenario de su liberación. Y vamos, hay actos donde vamos a participar. Hemos encontrado un ambiente absolutamente de amistad y ese es el que queremos mantener. Y por eso estamos aquí, haciendo unos preparativos para el partido, que da gusto verlo. Hemos salido de una experiencia un poco desagradable con la anterior eliminatoria, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es disfrutar y disfrutar. Y ojalá seamos capaces al final del partido de ser capaces de disfrutar. Y eso es lo que espero. Pues seguro, seguro. Al final alguno con menos alegría que otro, evidentemente, porque no ascenderá a la segunda división B. Le iba a preguntar y al hilo de sus palabras, ¿eso ha surgido con este sorteo que nos ha tocado a estas dos ciudades? Lo digo por el 2010 Caravaca, 2010 Antequera. ¿O ya había antes contactos? No, no había contactos. El único contacto fue a nivel personal, un día que tuve la suerte de aparecer por aquí y nos quedaba una señal dura pendiente, cosas que no habíamos visto. He tenido la oportunidad y el placer de hacerlo hoy, ayer, ¿no? Porque de ayer estoy aquí, disfrutando de verdad de una manera especial. La gente de Antequera son una gente muy especial y lo que tenéis aquí, la riqueza patrimonial, merece la pena ser conocida por muchos sitios. Y procuraré ser un embajador de Antequera. Bueno, pues don Domingo Baranda, que no se me olvida ahora el nombre, que lo he dicho completo, a disfrutar de esta amistad, de este pueblo, de esta ciudad que es Antequera y del partido. Y que gane el mejor, ¿no? Efectivamente. Ojalá, las palabras tuyas ponen un colofón magnífico a esta entrevista. Un saludo para todos. Pues muchísimas gracias, lo hemos tenido. Don Domingo Baranda, el alcalde de la ciudad de Caravaca de la Cruz. Y ahora nos están pidiendo aquí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer que la gente, la gente del balonmano Antequera también, también, también están con el Antequera Cruz de Fútbol. Y yo pienso que toda la ciudad, no solamente la gente del balonmano, incluso el que no le gusta el fútbol y le gustan los toros, baila el partido hoy. Por supuesto, estamos todos en el mismo barco aquí. Somos una ciudad, todos comprometidos y el deporte ante todo. Yo creo que la Antequera se merece que la afición esté toda unida para que nuestro tipo consiga subir a la segunda vez, que es lo más importante. Bueno, pues permitirme un momentillo no tocar el bombo, que voy a coger yo aquí a mi amigo... Se levanta don Miguel Caña, que este hombre sí que lleva en su ojo, en su retina, visto cuánto fútbol, cuánto fútbol. Hombre, muchas toda la vida, porque mañana cumplo 83 años. Y soy fósforo de la Antequera. Y viva la Antequera. Y hoy vamos a ganar el partido. Y Calabata le va a Calabaca. Nosotros ganamos este partido, porque lo tenemos que ganar. Es Antequera, y Antequera, ¡ra! 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 Y nunca mejor regalo de cumpleaños para usted, que mañana 83 años, que la Antequera mañana en segunda vez. ¡Viva Antequera! Ahí lo dejamos también, a otro de los grandes, de los mejores aficionados, de los que nunca se ha perdido un partido en el estadio de su ciudad, tanto en el Nuevo Olmolí, como en los antiguos campos de fútbol, donde se han disputado encuentros de balompié en la ciudad. Ahí tienen ustedes también una panda de verdiales, que le han traído, le han traído al capellán de Calabaca de la Cruz, le han traído una panda de verdiales. Fíjense. ¡Viva Antequera! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vaya que de cinco de Pro Roca no duele tiempo a meterlos! La Palma Pena 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 Pena La Palma Pena Pena La Palma Pena Pena La Palma Pena 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 La Palma Pena 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 Nosotros, que fuera, lo ganamos todos. Dentro, hacemos lo que podemos, pero de fuera lo ganamos todos. Así que, aplicaros la cuento. Pues entonces, ¿un resultado le pido? 1-1. 2-1. No, no. 1-1. Empate a uno. Ni para vosotros ni para los otros. Empate a uno. Y al final, los dos equipos han empatado, uno en casa y otro en este casa, pero al final sube el caravaca porque lo que le cae de casa. ¡Guau! Bueno, pues ahí los dejamos. Ahí los dejamos. Ahí los dejamos a la afición del caravaca. Animosas, animosas y deseando, deseando celebrar. Pues fuera de su ciudad, ese aficionado decía que el caravaca de la cruz en su campo dice que hace lo que puede. La verdad que hizo muchísimo, pero al final no le salió bien con ese empate a cero que cosechó el Antequera Cruz de Fútbol allí en caravaca de la cruz. Pero dice este mismo aficionado que fuera de casa el caravaca es un equipo temible. Vamos a ver si lo demuestra en este Estadio Nuevo del Maulí, en este histórico día 15 de junio de 2008, donde se puede repetir la gesta que unos bravos jugadores del Antequera consiguieron hace 27 años. Ya las matemáticas las vamos a olvidar hasta septiembre y si a alguno le ha quedado que estudie las matemáticas de este Antequera las tiene hechas. Solamente 90 minutos, ¿no? 90 minutos, ¿y qué 90 minutos, Paco? Bueno, pues, presidente, le veo ahora como un poco cari acontecido. Le he visto en otras oportunidades, evidentemente no era, no tenían la importancia de esta, pero un poco con más ánimo, no tendremos los ánimos bajos, ¿no? No, qué va, qué va. Hola, Paulino. No, qué va, qué va. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora todo no lo jugamos a una carta. Ahora ya todo está en juego, está en la gran final. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, no tenemos que olvidar que esto es una gran final. Aquí nos jugamos todos, tanto el Calabaca como nosotros. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de disfrutar de estos 90 minutos de juego, ¿eh? Y vamos a ver qué nos depara, si yo ya le he dicho muchas veces a mi directiva que evidentemente el destino es difícil de variar, ¿eh? O sea, al final siempre habrá un elegido y, bueno, esperemos que ese elegido seamos nosotros, ¿no? ¿Qué cantidad de flores le ha echado el presidente del Calabaca? Por lo visto, el recibimiento, pues, primero se lo esperaba, pero no en esa magnitud, ¿no? Bueno, realmente es que lo he dicho cuando estuve ya allí en Calabaca, el recibimiento que ellos nos hicieron fue magnífico. Ellos nos cogieron con los brazos abiertos y nosotros, lógicamente, no podemos reaccionar de otra manera. Tenemos que darle, pues, el mismo cariño que ellos nos han dado allí en su ciudad. Incluso traerle hasta una panda de verdiales al capellán de la Santa Guerra Cruz de Calabaca. Un detallazo, presidente. Sí, la verdad es que lo hemos encontrado allí con un capellán encantador, con una persona magnífica que casi conocía más Antequera que incluso los propios antequeranos, ¿eh? Y que amaba Andalucía y que ama Antequera. Y, bueno, qué menos que darle ese regalito de esos verdiales que yo sé que a él le encantan. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Mucha suerte, unos nervios que tienen que estar presentes, pero tienen que estar templados. Y le doy un abrazo cuando estemos en segunda vez, que creo yo que será dentro de 90 minutitos y una horita, que es lo que falta. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá lo disfrutemos todos juntos, junto con el pueblo de Antequera. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ti. Bueno, pues ya lo hemos tenido también al presidente de la Antequera Club de Fútbol. Cogíamos al presidente del Carabaca 2010. Hemos tenido a Amadeo Morán, el presidente del Antequera Club de Fútbol. Y, bueno, pues esto se está cociendo. Está el agüita, la pusimos a hervir esta mañana muy temprano. Ya casi que le hemos echado las verduras a este cocido que vamos a hacer. Faltan las legumbres que están cociéndose en sus respectivos vestuarios. Y que hierva esto un poquito, que hierva esto un poquito. Y a disfrutar, primero, de un espectáculo deportivo. Y luego, si puede ser, para los intereses de la Antequera Club de Fútbol, de un ascenso histórico.